Música Buenos días estimados alumnos, soy tu profesor Edison Zavala de tu curso Geometría Muy bien, seguimos con el tema de perímetro ya campeones, listo, a ver, seguimos practicando Problema 1, vamos allá de perímetro de este, de estas figuras geométricas de campeones Profe, ¿cuántos lados tiene esta figura geométrica? 4, 1, 2, 3, 4 Es un trapecio o es un trapezoide, campeones, esto es un trapecio ya, porque estos dos lados son paralelos, campeones, listo, y que más, si ponemos esto hijo, mira te voy adelantando Ponemos así, ese es un trapecio rectangular, ya hijo, estos temas los vamos a ver después Lo primero que yo quiero saber es cómo hallamos el perímetro, profe si quiero el perímetro voy a sumar todos los laditos, nada más, el, el, el y el, nada más, ya, entonces empezamos Yo quiero hallar el perímetro, ya profe, hallamos el perímetro Aquí va a ser igual, listo, pones tu referencia, empiezo aquí, pongo ese número 5 más, mira de aquí, subí 5, me voy 6 a la derecha, eso pongo, 6 a la derecha, más, luego ¿cuánto bajó? 8, y luego de aquí, ¿cuánto voy a la izquierda? 10, listo Profe, ahora subo 5, pero ya, ese 5 ya lo hemos contado, está aquí, listo Entonces solamente tengo que sumar, ya, a ver, ¿cuánto sale? 5 más 6, profe sale 11, más, a ver, mira, propiedad asociativa, ¿cuánto sale? 6, 8 más 10, 8 más 10, 10 y 18 Ahora sí, mira, llegamos a tu solución, ¿cuánto sale? 11 más 18, 11 más 18, 1 más 8, 9, 1 más 1, 2, ¿cuánto sale? 29, ¿qué unidades, hijo? ¿qué unidades? metro, profe, ya, metros, muy bien Ahora sí, no vamos a problema 2, igual, nos pide calcular el perímetro, listo Para calcular el perímetro, solamente, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos los lados que estás viendo, ¿qué lado, profe? Empiezo con el 3 de aquí, empiezo con el 3 más, mira Ya subí 3, me voy 5 para la derecha, más, bajo 3, mira, bajo 3, y de aquí me voy 5 para la izquierda, listo, profe, ¿uno más en 3? No, 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 estás aquí, quiero subir pero eso ya lo conté, aquí está, ¿sí? Listo Ahora sí, tienes que sumar, sumemos, sumemos, a ver, campeón, te vas a lucir Asociativa, 3 más 5, 8, más, ¿cuánto es 3 más 5? También 8, profe, asociativa y con eso terminamos Te pregunto, ¿cuánto sale 8 más 8? 8 más 8 es 10 y 6 Y no te olvides, esta unidad, centímetro, campeón, listo Muy bien, campeón, a ver, sumemos, a ver, esa figura es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, ¿sí? listo, entonces, empezamos, perímetro, si me piden el perímetro no hay problema ahí vas a sumar todos los laditos que ves, ¿ya? Empezamos, empiezo aquí primero, subo 6, más 4 derecha, bajo 5 de aquí me voy a la izquierda 6, quiero subir 6, pero ya ese 6 ya lo has contado, ¿sí? ahí lo más te quedas, entonces, vamos a sumar, de 2 en 2, ¿ya? Asociativa, 6 más 4, 10, bajamos el más, asociamos de 2 en 2 5 más 6, 11, listo, ahora sí ¿cuánto te sale 10 más 11, profe? 0 más 1 es 1, y 1 más 1, 1 más 1, 2 2 es 10 más 11, es 21 ¿qué unidad es? ¿qué unidad es? ¿qué unidad de campeón? centímetros, ¿ya? listo, importante, tu unidad de campeón ahora sí, nos vamos a la siguiente ajá, profe, igual, tienes que descansar el perímetro profe, calculemos el perímetro aquí es igual, a ver, voy a escoger siempre aquí subo 4 aquí estoy bajo 4, ya, profe y me doy 4 para la izquierda ¿sí? 4 para aquí listo, vamos a sumar todos juntos profe, ¿cuánto es esto, profe? asociativa, 4 más 4, 8 bajo aquí, bajo el 4 ahora sí, ¿cuánto suma eso? 8 más 4, profe, eso es 12 ¿qué unidad es? centímetros, ¿sí o no? listo, ¿ya? muy bien, problema 5 otra vez, hallar su perímetro, ¿ya? a ver, hallemos su perímetro a ver, vamos a ver perímetro vamos a sumar, empiezo aquí subo 6 ya, mira, subo 6 más bajo 6 ya está más de aquí voy a la izquierda 6 profe, luego subo 6 pero ese 6 ya lo ha contado entonces, ahí no más sí o no listo asociativa de 2 en 2, ¿ah? 6 más 6, profe es 12 bajo el 6 porque no hay otro más, hijo a ver, ¿cuánto sale? 12 más 6 ¿cuánto sale? 12 más 6, profe, 2 más 6 8, profe y bajo el 1 ¿cuánto te sale la suma de estos dos? 10 y 18 ¿qué unidades, hijo? ¿qué unidades? centímetros, ¿no? recuérdate, recuérdate ¿qué unidades tiene? centímetros ¿ya? 18 centímetros de perímetro a ver, ¿cuánto finalizamos? a ver el 6 calcule su perímetro otra vez perímetro ¿a qué va a ser igual? la suma de todos los lados, ¿ya? entonces, si empiezo acá yo voy a empezar ahí, mira 3 más ¿sí? subo 3 sigo subiendo 3 listo ya estoy aquí más este 3 listo más este 3 listo más este 3 listo y más este 3 ¿sí o no? pero que más este 3 ya está mira, ya está referenciado ¿sí? listo ahora sí sumamos de 2 en 2 ya 3 más 3 6 profe más 3 más 3 6 profe de 2 en 2 a 3 más 3 6 listo ahora 6 más 6 profe 12 bajamos el 6 normal y con esto finalizamos profe ¿cuánto es 12 más 6? 12 más 6 es 10 y 18 ¿qué unidades tienen todos? ¿qué unidades tienen todos? ¿qué unidades tienen toditos? centímetros y esto queda ahí expresado en centímetros ¿ya? su perímetro entonces sería ¿cuánto sería entonces? 18 centímetros muy bien problema 7 calculemos su perímetro ¿sí? listo profe para eso escoge un punto un lado donde vas a empezar para que referencia profe yo empiezo acá listo pongo 3 más voy a seguir para arriba ya tengo 3 voy hacia arriba a ver 7 ¿ya? más a ver ya estoy aquí sigo, sigo, sigo aquí 8 más sigo, sigo, sigo aquí 5 más sigo, sigo, sigo 4 sigo, sigo esto ya está ya lo has contado ahí entonces quedaría ¿ya? entonces vamos a sumar de 2 en 2 ¿ya? hasta que alcance a ver estos 2 3 más 7 10 profe más 8 más 5 23 3 más 4 3 más 4 profe 7 y bajo el 2 te saldría 27 ¿no? entonces el perímetro el perímetro ¿cuánto sería? 23 más 4 esto sería 27 ¿qué unidad tienen? ¿qué unidad? ¿qué unidad? ¿qué unidad? centímetros todos tienen ¿qué unidad? centímetros entonces ¿tu perímetro cuánto sale? 27 ¿qué? 27 centímetros tarea página 96 ejercicios 1, 2, 3 y 4 conmigo será hasta la próxima semana cuídense y estuiden mucho campeones y campeonas usted fue